¿Qué te interesa los estudios sobre envejecimiento poblacional y vejez? Si te interesan los estudios sobre envejecimiento poblacional y vejez, si tenés investigaciones para socializar en la temática, te invitamos a que participes del próximo congreso de la Asociación Latinoamericana de Población a realizarse del 3 al 6 de noviembre en Valparaíso, Chile. Desde la red de envejecimiento hemos propuesto una serie de sesiones regulares, cada una de las cuales aborda un aspecto específico de la temática. Esta sesión se orienta a investigaciones sobre el envejecimiento y vejez a lo largo del tiempo y su proyección futura, los rasgos esenciales de las estructuras demográficas y su implantación territorial. Se trata de una sesión amplia que pretende recibir ponencias que puedan no tener cabida en el resto de las sesiones regulares propuestas. Esta sesión busca profundizar en el conocimiento del papel de la protección social entre las transformaciones demográficas en los países de América Latina y el Caribe para proporcionar políticas, programas y presupuestos que anticipen las demandas de una población que envejece rápidamente y que sean permanentes. La sesión regular 14, envejecimiento y políticas públicas, ha sido propuesta por Carolina Aguidotti. Esta propuesta intenta observar los cambios en materia de creación e implementación de políticas y su impacto en las poblaciones. Esto incluye temas como el análisis de los cambios en el enfoque de las políticas, la creación de indicadores y fuentes de datos que den cuenta de estos cambios y el papel de la sociedad civil en el monitoreo de estas políticas, entre otros cambios. Las ponencias a recibir en esta sesión deben orientarse a mostrar las diferencias en la mortalidad, morbilidad y estado funcional de la población mayor con particular énfasis en las diferencias entre países y regiones, así como hacia el interior de los mismos, observando las desigualdades según género, condición socioeconómica, distribución geográfica, etc. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!